Cualquier médico que se haya enfocado hacia el naturismo, va a tratar a su paciente en base al tetractis. Es una palabra griega que significa cuatro, tetra, cuatro. Tetractis, referente al cuatro. Entonces, un naturista va a tratar cualquier patología, cualquier padecimiento del cuerpo, siempre en cuatro aspectos, porque representan los cuatro elementos. Otra vez, la geoterapia, la hidroterapia, esas son las más conocidas, ¿sí? La eoloterapia y la helioterapia. La hidroterapia, vamos a comenzar con la hidroterapia. El tratamiento para un paciente con hipertensión es proporcionarle baños de asiento después de las seis de la tarde. Es importante respetar los horarios. Después de las seis de la tarde, se puede aplicar baños de asiento ya saben, en una... en su super jacuzzi, o en una tinita, ¿qué más? Donde vamos a caber sentaditos y que el agua nos lleve, nos llegue ligeramente arriba del ombligo, un poquito arriba del ombligo, hasta ahí, que no suba más, nada más ahí, arriba del ombligo, ¿qué más? Sentadito. Va a estar aproximadamente de 20 a 35 minutos. Hay que cambiarle el agua para que siempre la mantenga lo más caliente que pueda aguantar. ¿Qué más? ¿Por qué después de las seis? A ver, sí. Agua caliente. Lo más caliente que pueda aguantar el paciente. Y hay varias razones por las que es después de las seis. Los órganos, cada órgano tiene una actividad de acuerdo al avance y a la posición del sol. ¿Sí? Entonces, al atardecer, al atardecer, unos órganos se están preparando ya para el reposo. Es terapia con sol, con calor. ¿Sí? Y hay varias formas de producir calor. Una es a través de captación de los rayos directos del sol. Otra es a través de focos o luces como infrarrojos. y otra es a través de calentar el agua, calentar la tierra, el barro, las arcillas. Otra es a través de la fricción. Ya tiene helioterapia, sus bañitos de sol. ahora viene la geoterapia. La geoterapia es tratamiento a base de las arcillas. Para que no se metan en problemas ahorita, van a usar arcilla verde. ¿De qué color? Verde. Eso es. Arcilla verde. Pues son grandes, tienen grandes cantidades. Lo que más sobresale es el sílice. ¿Sí? Entre más oscura es la arcilla, más hierro tiene. Entre más clara es, más calcio y más sílice. ¿Sí? La diferencia de colores nos dice el mineral que tiene. Y hay que saber para qué sirve cada arcilla. Pero la arcilla verde es como la arcilla universal para todo.